Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes en este evento, así sea virtualmente. Mi nombre es Estefanía Sánchez. Yo soy la encargada de monitorear las inversiones de bio en Latinoamérica. Hola a todos. Me llamo Marie Huetle y soy agente de inversión en bio. Soy la responsable de las inversiones directas en las pymes en América Latina. Bueno, vamos a presentarles hoy qué es bio y cómo podemos ayudarles a través de bio. Entonces, bio hace parte de la Cooperación Belga al Desarrollo, la cual está enfocada en proporcionar apoyo al sector privado en 52 países de intervención. Esto lo hace a través de Enabel, quien es la encargada de apoyar a los países en crear un entorno propicio a través de políticas públicas, proyectos de infraestructura, entre otros, y a través de bio, encargada de otorgar acceso de financiación de mediano y largo plazo y asistencia técnica a sus clientes. La misión de bio es apoyar al sector privado en los países en vías de desarrollo y emergentes, permitiéndoles tener un acceso al crecimiento económico y contribuir al desarrollo sostenible teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bio es parte de EDFI, que es la Asociación de Bancos de Desarrollo Europeo. Aquí pueden ver todos los bancos que hacen parte de esta asociación, de pronto puedan identificar algún otro. Organizamos, pues, trabajamos todos juntos en esta asociación. Las empresas que buscamos apoyar en bio son empresas que proporcionan acceso a servicios financieros básicos, servicios de infraestructura, acceso a la energía y eficiencia energética, a empresas de agricultura y agronegocios, de acceso a tecnologías digitales y empresas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Para contarles un poco más acerca de bio, somos 70 personas trabajando en la empresa de 10 nacionalidades y contamos con dos oficinas regionales en África. La oficina principal es en Bruselas. Nuestras inversiones de capital ascienden a un 938 millones de euros y contamos con una cartera actual de un poco más de 600 millones de euros. Nuestras inversiones están principalmente en África subsahariana, seguido por América Latina y Asia. Y nuestras inversiones principalmente son préstamos, 68% de estos, y el 32% son inversiones directas en capital. En cuanto a los sectores en los que invertimos, tenemos 19 proyectos de infraestructura. Esto es con corte del 2019, principalmente en energía. También tenemos 45 instituciones financieras, principalmente bancos comerciales y microfinancieras. Estamos invirtiendo también en 55 fondos y en 21 empresas directas, principalmente empresas de agronegocios y de manufactura. En el departamento de empresas, dentro de BIO, hemos aprobado proyectos por un importe total de 55.3 millones de euros. Las palabras claves de nuestra misión son sostenibilidad, formalización de los negocios y apoyo de largo plazo a nuestros socios. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nuestros clientes? Como mencionado, mediante préstamos y subsidios. Más adelante voy a explicar con más detalle estos instrumentos. En cuanto al financiamiento, invertimos en PYMES y seguimos la definición de la Unión Europea. Es decir, para que la empresa pueda ser elegible un financiamiento de BIO, debe tener ingresos de menos de 50 millones de euros y activos menores a 43 millones de euros. La empresa no tiene que estar vinculada a empresas belgas. Y aquí, en Centroamérica, podemos invertir en Nicaragua, Honduras, República Dominicana, El Salvador y Guatemala. Como he dicho antes, podemos invertir en todos los sectores, pero tenemos un enfoque en particular en los proyectos de agricultura y agroindustria. Como banco de desarrollo, no queremos competir con los bancos locales y entonces queremos tener una adicionalidad en el mercado. El principal objetivo de nuestras operaciones es que el proyecto que financiamos tenga un equilibrio entre el retorno financiero, impacto positivo sobre el desarrollo y buenas prácticas sociales y medioambientales. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles concretamente? Podemos invertir en capital, pero solo con otro inversionista institucional a bordo. También otorgamos préstamos a mediano y largo plazo, desde 3 hasta 10 años, con 3 años de gracia con respecto a las amortizaciones de capital. El importe mínimo de los préstamos es desde un millón de dólares hasta 10 millones de dólares, denominados en euro, dólares o moneda local. En este caso, en pesos dominicanos, por ejemplo, nuestras condiciones deben estar alineadas a las condiciones de mercado. En cuanto al uso de los fondos, él tiene que ser para gastos de capital, o sea, para financiar activos tangibles. Y normalmente no financiamos capital de trabajo a corto plazo ni de financiamos deudas existentes. No podemos financiar a startups, o sea, las empresas deben tener un mínimo de 3 años de actividades y no tener un centro financiero extraterritorial en su estructura accionarial. En cuanto a los subsidios, otorgamos subsidios a nuestros clientes con un importe máximo de 350.000 dólares. Se trata básicamente de cofinanciamiento para estudios de viabilidad o para asistencia técnica proporcionada por consultores externos. El proceso de inversión dura aproximadamente seis meses entre la toma de contacto y el desembolso, con una debida diligencia in situ por los equipos de bio o vía expertos locales. Ahora queremos mostrarles algunos ejemplos concretos de inversiones que hemos hecho, que tenemos actualmente y que hemos hecho en el pasado. El primero es una inversión en Nishcocoa. Esta es una empresa que produce productos a base de cacao en Ghana. Nishcocoa vende productos de alta calidad, orgánicos y de comercio justo. Bio otorgó dos préstamos a Nishcacao, el primero en el 2009 por 600.000 dólares. Cuando el crédito fue repagado completamente, decidimos seguir apoyando a la compañía con un préstamo por 2.3 millones de dólares y una asistencia técnica por 50.000 dólares. Con estos préstamos, Bio financió la adquisición de dos prensas para transformar el licor de cacao en manteca y polvo de cacao. ¿Qué impacto sobre el desarrollo logramos con esta inversión? Primero, el crecimiento económico local, ya que se crearon 90 empleos adicionales permanentes. Apoyamos a una empresa que trabaja con productores de cacao de comercio justo. También esperamos la consolidación e innovación del sector privado, ya que al apoyar la elaboración de productos de cacao orgánico y de comercio justo, se logró que el procesamiento de productos de cacao se hiciera localmente en Ghana y que Niche sea el primer procesador de cacao del país 100% privado. También buscamos la seguridad alimentaria y desarrollo rural, ya que con Niche apoya indirectamente a miles de agricultores y se busca aumentar su producción orgánica y de comercio justo, mejorando las condiciones de las poblaciones alianas. También con la asistencia técnica que BIO brindó, se buscó cubrir los gastos de capacitación a organizaciones de agricultores de cacao para desarrollar la capacidad de estos productores de lograr la certificación orgánica para que pudieran trabajar con Niche Cacao. Bueno, esta es una foto de la visita de la reina de Bélgica y del actual primer ministro, que para ese entonces era el ministro de Cooperación y el Desarrollo, a la planta de procesamiento de Niche Cacao. Ahora un ejemplo en República Dominicana. BIO ha financiado la construcción de una planta solar de 58 megawatts en República Dominicana, que se llama Monte Cristi, el cual es el parque fotovoltaico más grande de República Dominicana y de la región del Caribe. La planta fotovoltaica proporciona 92 gigawatt hora por año de energía renovable o el consumo promedio equivalente por año de más de 60.000 personas en República Dominicana. Bueno, si tienen alguna pregunta o quieren introducir una solicitud de financiamiento, no duden en contactarnos. Estamos disponibles por teléfono o e-mail. Aquí tienen nuestros datos. Queremos agradecer a la embajada por la invitación y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.